La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que Karen Espíndola Fabián, reportada como desaparecida este martes al abordar un taxi en las inmediaciones de la Estación General Anaya del Metro, ya se encuentra en su casa y a salvo. En relación al reporte de la desaparición de una mujer al exterior del Metro General Anaya, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que esta persona ya se encuentra en su domicilio a salvo, se lee en la cuenta de Twitter de la dependencia. Por su parte, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Shea Maumpardo, refirió en su cuenta de Twitter que el equipo de la Secretaría de Seguridad Capitalina y de la Procuraduría de Justicia Local le informó que afortunadamente Laura Karen ya está en su domicilio con su familia. Karen Espíndola abordó anoche un taxi afuera de la Estación General Anaya con dirección a Tasqueña y en el trayecto sobre Calzada de Tlalpan envió mensajes de WhatsApp con su mamá, a quien le expresó que el chofer tenía una actitud sospechosa y grosera. Su madre le pidió que se bajara del taxi, pero la joven ya no atendió el teléfono. Luego, familiares de la joven hicieron un llamado en redes sociales para ubicarla, pues después de subirse a la unidad de transporte, dejó de comunicarse con su madre alrededor de las nueve de la noche.